El agua pone pa' atrás, me miró arriba, abajo, le gustó y me dijo papi, returró el fronteo porque sé que no les da Se lleva maquilla aquí, la mía anda enfierrada, pa' acá, pa' allá, playa y le mando No se para de mano aunque sea en una banda, saben quiénes somos, ellos saben con quién ando Me sube la nota y esta banda mala taca, ranta, janta, janta, canta y baila El toque rockea, el pique enrique, igual teque teque, gile que toquen, el pique agiten pa' que respeten Que no son ropeque, esto no es chiste, y son pura respete, le da tembleque Quiero problemas, arranque pesque, con las celestas que son una p***, cobrando chequea, truquita acá Si hay billeteo, coquete acá, corta chiletea, que no encaja No ni come cama, yo de caravana, sorry, sorry mama, con cara de nada Voy con dos hermanas, caramelada, no como el lunes de la otra semana Panamericana, ojo de alta gama, me teñí el pelo pa' no estar en cana Miró con qué bueno, ya pasó la mala, me compró con rachada, no compró con nana Que peleen, si no que corran, que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la zorra, y el que no ante presión, que ya me da la gorra Que peleen, si no que corran, que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la zorra, y el que no ante presión, que ya me da la gorra Que peleen, si no que corran, que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la zorra, y el que no ante presión, que ya me da la gorra Que peleen, si no que corran, que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la zorra, y el que no ante presión, que ya me da la gorra Mano arriba atrevido y también la zorra, y el que no ante presión, que ya me da la gorra Mano arriba atrevido y también la zorra, y el que no ante presión, que ya me da la gorra